Hoy me vino a la memoria la madre de Fabián aquel niño tan callado que vivía en mi portal no salía casi nunca se tenía que aplicar ya le habían diseñado una vida singular por las noches en silencio mientras estabas durmiendo con maletas en los pies jugaba que era un pez buceando por el mar dulce mar, dulce mar sumergame en tu sal siempre echábamos carreras por los charcos del canal era un juego muy vulgar para la madre de Fabián nos juntábamos los viernes con la paga semana todos íbamos al cine menos el pobre Fabián en un internado inglés su mamá le fue a meter un lugar selecto y car un sitio equivocado condenado a estudiar dulce mar, dulce mar sumergame en tu sal un lugar ¡Oh! aved ajá ¡Ayí ají y ají sa Sabieron que Fabián hacia el norte se excavó, se calzó sus dos aletas y en el mar se sumergió. Lo encontraron a los días más inflado que un babalón y su madre medio loca en un psiquiátrico ingresó. Desde entonces a menudo, cuando el sueño me ha vencido, con aletas en los pies, jugando con un prez, veo a veces a Fabián dulce mar, dulce mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!